de la ciudad de Santiago, donde el director ejecutivo de esa institución, Hugo Veras, destacó que dentro de los beneficios de implementar este nuevo sistema es que se podrá satisfacer la demanda, ahorro de tiempo e integración de la tarifa, lo que impactará de manera positiva a la ciudadanía. Escuchemos. Ahora, lo que sí podemos estar claros es que ya hay un norte de hacia dónde vamos y el objetivo final de esto es, y eso es lo que confiere la misma ley 63-17, la modernización de este sector de transporte, de ustedes poder tener un sistema de servicio en vez de carritos públicos, tener autobuses o el tipo de vehículo que sea más necesario para la zona sin tener la necesidad de tener una cantidad tan alta de vehículos y la obsolescencia que tienen los mismos. Eso lo vamos llevando por etapas y por procesos. Pero lo importante es que la gente de aquí de Santiago, de toda la República Dominicana, tiene que saber y entender que el proceso inició y estamos en todos los, en algunos puntos de levantamiento, en algunos puntos de implementación, en algunos puntos de construcción y eso se va a ir resolviendo. Ya nosotros tenemos un monoriel que está previsto por el presidente Abinader ser aperturado en el primer cuatrimestre del año 2024. Tenemos un sistema de corredores de buses que estamos previstos para principios del año que viene, más tardar. Teníamos la idea que fuera en los primeros corredores a finales de este año. Ojalá lo podamos cumplir, pero hay un tema también mundial con el abastecimiento de los vehículos y ese tipo de cosas que no se están cumpliendo con el tema de fábricas, pero estamos trabajando. O sea, en un corto plazo la gente va a poder ir sintiendo los cambios de esta transformación del transporte. Las Calientes En otra información, en menos de 24 horas, dos personas han muerto atropelladas en la autopista Duarte Tramo Puñal, a la cual se les está haciendo un proceso de ampliación, por lo que comunitarios exigen a las autoridades la construcción de un puente peatonal de manera urgente. Ellos están haciendo una remodelación de la autopista, pero en esa remodelación a ellos se les explicó que tenían que hablar con la comunidad y buscar el consenso y ellos vinieron a romper y a construir sin darle mente a nada. Y en menos de 24 horas tenemos dos muertos. De aquí mismo, de puñal. Entonces, nos reunimos en la sindicatura con una encargada de obra pública y la gente de la constructora MAE. Ellos no tienen una explicación clara porque a ellos se les dijo que esto no podía ser autopista. Esto tenía que ser una avenida con semáforo bien señalizada y que no les faltara luz. La situación de nosotros es que ahora están matando, han matado de un día menos de 24 horas, han matado dos personas que son gente de la comunidad, que pertenecen a nosotros, la comunidad. Porque la gente que están matando, esas dos personas los mataron. Pues por el puente que hace falta. Entonces, si no, no hacen ese puente o hay un toque de queda. Hoy a las 9 hay una parada aquí. Nos vamos a parar hoy a las 9 de la mañana. Hay toque de queda en la dos autopistas Duarte. Porque ese puente hace falta. Porque ese puente tiene más de 40 años. De hecho, hay para que venga un simple presidente que nada más va a durar cuatro años. Para que nos quiten ese puente. Y ahí ese puente nos pertenece a nosotros, la comunidad de Puñal. Las Calientes En otro orden, en la provincia de La Romana, estudiantes y profesores de la Escuela Lilian Bayona se lanzaron a las calles este jueves, en protesta exigiendo a las autoridades el acondicionamiento de ese centro educativo. Amenaza de riesgo de vida con muchos estudiantes. A causa de que, mire, esta es la muestra. Todavía no le ha caído encima a un estudiante. Se han hecho muchos reportes, se han hecho mucha diligencia de lugar, con todos los testamentos necesarios y la persona que corresponde, pero no ha sucedido nada. Estamos empezando un año escolar. El año que finalizó lo tuvimos que dar en el patio, para poder completar el currículum de la enseñanza de la modalidad técnico-profesional del Politécnico Lilian Bayona. Dimos apertura y dimos la bienvenida. Hicimos todo por protocolo indicado por educación, pero los alumnos se rehusan a continuar teniendo la educación en el patio. Como ya nuestra compañera maestra ha dicho, hemos hecho un llamado, la dirección, juntamente con todos los maestros, a las autoridades, y el ministerio mandó una comisión de ingenieros que inspeccionó y dijo, producto de eso, que no se pueden entrar a las aulas, que en cualquier momento colapso, pero el ministerio no ha hecho más nada de ahí. Las Calientes Y estas fueron las informaciones. Gracias por su sintonía. Seguimos con más el show Nelson Sabor en Primera Clás. Las Calientes Las Calientes El director de la claridad Las Calientes El señor Las Calientes El señor El señor De ver